Dios creó el hombre azul Dios creó la imagen y de él a la mujer formó Dio un paraíso y vida eterna hasta que el pecado a su vida entró Es por eso que Jehová nos envió el regalo más precioso que existió A su hijo amado envió para darnos vida y salvación Es por eso que Jehová nos envió el regalo más precioso que existió A su hijo amado envió para darnos vida y salvación Él creó al mundo con sus manos y al hombre de la tierra lo formó Dio un paraíso y vida eterna hasta que el pecado a su vida entró El Señor caminó entre nosotros haciendo la voluntad de Dios Ayudando a los pobres y sanando y las buenas nuevas predicó Se entregó sufriendo el desprecio todo el dolor padeció Pagando el precio por el mundo a rotar su sangre en una cruz Y después fue puesto en una tumba pero un ángel la piedra removió Porque como él había prometido al tercer día resucitó Es por eso que Jehová nos envió el regalo más precioso que existió A su hijo amado envió para darnos vida y salvación Es por eso que Jehová nos envió el regalo más precioso que existió A su hijo amado envió para darnos vida y salvación El regalo es Jesús El regalo es Jesús El regalo es Jesús El regalo es Jesús El regalo es Jesús